Bienvenidos a Oviedo Hoy vamos a probar Las mejores comidas asturianas Creo que lo mejor que comí grabando estos videos fue esto Y además vamos a recorrer algunos lugares de la ciudad de Oviedo que nos quedaron afuera en otros videos y que nos recomendaron que no nos podemos perder Vamos a entrar a esta confitería que se llama Rialto, muy típica de Oviedo tiene casi 100 años de antigüedad y vamos a probar Carballones, un montón de cafecito y vamos a comprar las típicas galletitas de almendra y chocolate que son las moscovitas Vamos Mirá, eso que está ahí son los carballones Bueno, vamos a probar el carballón que tiene una masita de hojaldre tiene como un relleno como de mazapán y un glaseado arriba y vamos a probar la típica galleta Vamos a probar Está bueno Está muy bueno porque el collino no es muy dulce pero a la cobertura sí y entonces queda buenísimo Así que aprobado Es una de las especialidades de la confitería Rialto El carvallón El carvallón es como se le dice al roble en asturiano y también a los asturianos se le dice carvallones y al pastelito este que nos acabamos de colar Bueno esta es la confitería Rialto que es muy típica acá de Oviedo y tiene pastelería típica también de Oviedo y de Asturias en general lo más típico que tienen son estas galletitas de almendra y chocolate que se llaman moscovitas y son marca registrada de ellos así que hay que probarlas sí o sí si vienen Oviedo Vamos a probarlas Vamos Bueno estas que está ahí abriendo Lu son las moscovitas Son una galleta típica de acá y vamos a probarla porque es algo muy típico y todo el mundo dice que están muy buenas Ya sale un olorcito de la bolsita no las pueden pedir ahí para tomar con el café las venden así en bolsitas o en cajitas o en cajitas para llevar que también es un lindo regalo para llevar si vienen de visita Buenísima muy 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 finita Una cosa de loco El chocolate es espectacular y súper crocante y es como una masa de almendras con pedacito de sí de almendras y bañadas en chocolate Excelente una locura te podes comer 20 de estas en un ratito así ¡Tac! ¡Bárbara! Vamos a aprovechar hoy que está abierta la catedral para mostrarla espero que les guste nosotros todavía no la conocemos vamos a ver qué tal es ¡Vamos! La entrada a la catedral cuesta 7 euros e incluye visita a la Cámara Santa el museo y el claustro para visitar la torre la entrada es de 8 euros en la descripción les dejamos el link Se siente el olor a sidra Sí, te iba a decir lo mismo se siente el olorcito a sidra que va cayendo cuando la escancian cae un poco en el piso y como hace calor y hay sol se siente en el ambiente el olorcito a sidra Bueno ¿Vamos a comer algo? ¿A probar algo? Vamos a probar algo creo que vamos a ir por quesito cabrales e investigar un poco cómo es el quesito cabrales que tanto nos gusta ¿Y alguna croquetita? ¿Algo más? ¿Una cervecita? ¿Algo? Puede ser, ¿cómo no? Puede ser Bueno, dale, vamos Vamos La carta viene toda con las fotos de los platos muy bueno para elegir porque ya sabés más o menos lo que vas a comer ¿Qué vamos a comer nosotros? Vamos a comer una tabla de queso cabrales que es típico de acá y unas croquetas de queso cabrales Estamos en la calle de las sidrerías que son en general restaurantes bastante típicos de la ciudad ¿Qué pinta que tiene eso? ¿Está rico? No puede fallar esto es quesito cabrales y hay que estar de 10 Vamos Es riquísimo Es riquísimo Es bien saladito fuerte parecido a un queso roquefort un queso azul pero un poquitito más fuerte y a su vez y a su vez medio es suave no es tan invasivo pero es muy potente el sabor Vamos a probarlo con un poquito de membrillo a ver que tal está combinación con el dulce membrillo combinación con el dulce membrillo perfecto quiero comer esto todo el día y para completar nos pedimos unas croquetas de cabrales ¿Pruébo? Ajá, por supuesto a ver que tal están Vamos a cortarlas Surprise, eh la primera vez que abrimos una Bueno a ver Buenísima El crocante de afuera la cremosidad dentro con el queso cabrales que voy a tener como alguna especie de salsa bechamel mezclada con el queso Está buenísima No quedó nada Pero bueno vos andá suscribiéndote que vamos a seguir probando más comidas turinas Suscríbete que es gratis Carvallones Bueno esto que tenemos acá atrás es un carvallón o un roble que es el árbol que le da nombre a los obetenses como carvallones Bueno vamos a aprovechar a entrar acá a la Junta General del Principado de Asturias que no la conocemos que habitualmente siempre está cerrada y ahora hay una jornada de puertas abiertas así que vamos a entrar a conocerla La Junta General del Principado vendría a ser como la Cámara Legislativa y ahora vamos a hacer una visita guiada que nos van a explicar un poquito más y ver los salones donde hacen las sesiones y demás así que vamos a verlo vamos a comer pavada vamos a comer pavada no sé si te lo mereces si me lo mereces pedimos un cachopo tradicional de jamón y debojo y queso a esta heladería tienen que venir a probar el helado de turrón mientras nosotros hacemos la digestión y nos preparamos para el próximo video donde probaremos cachopo y fabada vos mirate alguno de estos otros dos videos suscribite al canal déjanos un like comentanos y nos vemos en el próximo video chau chau chau